La Vida de la Paz, Petén y Quiché, creemos que el impacto, perdón, en Izabal, el impacto más fuerte lo tendríamos en el área de Izabal, Petén y la franja transversal del norte, nosotros creemos que son los lugares donde podríamos tener mayor impacto. Ríos ya tenemos crecidos algunos y Motagua es el que nos preocupa en primera instancia, al igual que Machaquilá en Puctún y la pasión en las cruces. Hablamos sobre la posibilidad de tener que declarar un estado de emergencia si acaso así fuera necesario. Hemos creado las instrucciones para que el señor secretario ejecutivo de la Conred se coordine con la Secretaría General de la Presidencia para tener listo un estado de emergencia si acaso se presentara. La ruta del huracán ha sido errática, ha variado. Los modelos matemáticos indican que va, está ahorita en Nicaragua degradándose de huracán que va a ser categoría 2 a una depresión tropical y nosotros todo el área, digamos, en riesgo, el área del oriente y el norte del país, que serían las más afectadas si se mantiene esa ruta prevista. Estaremos monitoreando. Esto del Ejército ya movilizó brigadas humanitarias, tanto a Petén como a Izabal, para que puedan ayudar si acaso fuera necesario. Se han habilitado ya los albergues. Todos los cohes departamentales y municipales están en alerta y coordinados. Y le pedimos a la población, uno, mantener la calma. Dos, si vivimos cerca de ríos, tengamos precaución. Veamos que si el río está creciendo, movámonos lejos de la ribera del río para evitar que una inundación pudiera afectar la vida. Los albergues están abiertos para todas aquellas personas que puedan resultar afectadas, tengan donde irse. Y se le han dado instrucciones al Ministerio de Desarrollo Social que trate de conseguir cuanto antes colchonetas, láminas, parales y alimentos para reforzar lo que pudiera ser necesario a la conreda. Estamos preparados, estamos listos, atentos. Les pedimos a todos mucha precaución, pero sobre todo sus oraciones, para que este huracán, el último del año, pase y sea lo logremos pasar sin mayores contratiempos. Muchas gracias, señor presidente. Con este llamado regresamos al Estudio Central.